buenos días mi nombre es paola murillo yo soy de la ciudad de fogamoso boyacá voy a hacer un vídeo me llamó la atención de la publicidad que ustedes pusieron por las redes para el vídeo con los productos del de uno entonces en esta ocasión vamos a hacer una pizza casera estas son los siguientes ingredientes estamos utilizando lo que son los muslos de pollo estamos trabajando el súper como tradicional lo que es la salchicha el salchichón el salchichón de pollo la montadela el quesillo estamos trabajando el aceite de oliva entonces aquí ya están todas las preparaciones listas entonces vamos a empezar con el agua el aceite la harina la sal azúcar y vamos a trabajar lo que es la levadura ahora vamos a revolver bueno entonces estamos haciendo en el sartén las preparaciones de la mejor marca que es de uno con el quesillo entonces lo expandimos muy bien porque el toque secreto en la pizza es el queso por supuesto que es muy delicioso de la marca de uno ahora de nuestro combo tradicional vamos a aplicar lo que son los salchichones los vamos a expandir también nos seguimos expandiendo porque como vamos a hacer es una pizza casera de carnes entonces yo la reemplace por el mejor combo tradicional que tiene de uno con los salchichones con los salchichones con la mortadela con la mortadela lo expandimos muy bien con la mejor marca de sus muslos en frío también lo expandimos muy bien bueno así quedaron hechas las dos pailas con sus preparaciones ahora lo vamos a poner a un fuego moderado por 10 minutos bueno entonces como ustedes pueden ver los sarténes quedaron totalmente con sus tapas respectivas a un fuego medio y lo vamos a dejar por 10 minutos como estas sartenes siempre traen un ventilador entonces vamos a tapar el ventilador por 10 minuticos entonces esperamos por